Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra par, ¿verdad? Ambos se deben de poder, así que sí. Entre 2 es 24 y acá entre 2 es 28. Todavía se pueden entre 2. Acá entre 2 es 12 y acá 14. Ya está. Todavía se pueden entre 2 ambos. Acá sería 6 y acá 7. Entre 2, ¿verdad? Sale 7. 6 todavía se puede entre 2, pero 7 ya no. Es más, 6 y 7 ya no se pueden dividir al mismo tiempo entre ningún número de abajo. Por eso ahí queda y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2 es 4 y por 2 sería 8. Respuesta final. Respuesta final. Respuesta final. Respuesta final. Respuesta final. Respuesta final.